Voy a ir ahora a hablar de uno de los temas de la semana. La verdad que ustedes saben que en los colegios está habiendo mucha violencia. Los chicos se están pegando por cualquier cosa. A una chica le pegaron por linda, a otro pibe lo acuchillaron, otro le pegó al profesor. Estamos todos locos, ¿no? Los pibes están... no sé qué les pasa ni sé de dónde viene tanta violencia. Pero la única forma de averiguarlo es yendo a hablar con los pibes qué es lo que estamos haciendo. Se agarran, se matan, piñes, de todo. Y deben ser de octavo, de noveno, deben tener que entre 15 y 16 años. ¿De qué años son los pibes que vamos a hablar? De quinto. Espérame, ahí vamos. Ya me pegó. Vamos a hablar en serio un poco, vení. ¿Cómo andan? ¿Están bien? Ahí va, ahí va, rápido, vamos. ¿Todo bien? Vos vení, vení, ¿cómo chamás? Nano. ¿Qué edad tenés, Nano? Veinte. ¿Veinte años? ¿En qué año estás? Segundo. ¿El segundo? ¿Entraste tarde o repetiste un par? No, repetí un par. ¿A la noche hay toda, digamos, más difícil al colegio estudiar, digamos? Hay distintos casos, hay pibes que han imolaburado a 12 horas y hay pibes que vienen a joder. ¿La ceja qué onda? ¿Un lenguaje más tumbero o de onda o nada? ¿Qué onda? Un par. ¿Sumo a mujeres la ceja, sí? ¿Por qué? ¿Cómo más? Fumo a todos. Ah, estás a fútbol. Es la hora. Bueno, vamos a hablar un poquito del tema de la violencia. Es muy raro porque todos dicen violencia, pero el turno de noche nadie viene a hacer violencia. Son pibes que vienen de la unidad y venimos cuidados. ¿Cómo perdiste el diente? Upsia. ¿Cómo quedó el otro? No sé. Esto no se cuenta. Hoy, antes de venir, bueno, se agarró una piña de dos pibes. ¿Piñas o de los pelos o cómo es? Está la que se agarran de los pelos, la que se agarró a cuña y la que va de piña a piña. ¿Qué onda? ¡Bacho! ¡Hijo de puta, ven! ¡Ah! ¿Y yo también? ¿Vos también? Hoy a la tarde. Pará, pará. ¿Hoy a la tarde vos? Sí. ¿Cómo fue? ¿Vos querés pelear la salida? Vamos a pelear la salida. Le dije, no, no sé, me empezó a empujar y le empezó a pegar. Se cayó el piso y entró a pegar. En la cara, por todos lados. Todo el estómago le pate. Después empezó a vomitar, no sé qué. La cansé de los pelos, le digo, tomátela y la empujé y se fue. Ahora, te hago una pregunta. ¿Por qué te habías peleado? Porque me miraba mal. O sea, ¿una piba que te miró mal la dejaste changrando, vomitando en el piso? Bueno, por fila. Yo no me quilombo con nadie, porque si me vienen los quilombos a mí, yo me voy a poner. ¿Pero qué quilombo? ¿Te miró nada más? No, por una camiseta. Porque te he dicho una mirada mal. Por una camiseta. ¿Por una camiseta? ¿Puedo quedar alguien sangrando en el piso? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Uno de Platense, al lado del Michel. Mil veces. Acá la mayoría de los vietes son de Argentinos Juniors. Vos venís un día con la remera de Platense. ¿No pasa de Che Platense, no sé qué? No, no. Che Platense murió. Che Platense tomando. Está claro que yo cuando iba al colegio, también siempre se pega uno, se apura, digamos. Pero ahora, el informe es que se están yendo de mambo, digamos. Como hay un pibe que terminó internado, el otro día había un pibe que casi quedó en coma. Hay una pibe que está toda la nariz rota, me pegaron por línea. Entonces uno dice, están todos, ¿qué les pasa estos pendejos? Están todos de la cabeza. ¿Entendés? Entonces acá viene el tema. ¿Ustedes se dan cuenta que ya es como un fenómeno de que algo se fue de las manos? Sí. ¿O para ustedes esto es del igual y no es de lo de siempre, digamos? ¿Se dan cuenta de eso? Sí, sí, ya te das cuenta con el tema de que, por ejemplo, antes se peleaba y no se peleaba hasta que el otro quede sangrando muerto ahí tirado. ¿Ustedes se dan cuenta que no da o yo solo me doy cuenta? No, no se dan cuenta. Y los festejados, bueno, ya que admití que los festejados. Hasta el que hay ensangrando que se están muriendo los festejados. ¿No es un poco cobarde pegarle entre todos, digamos? Me dais una cosa, el que pega entre todos no tiene código. Claro. Son malas peleas que se pegan entre 51 que las de mano a mano. Es un poco que se la van a mano a mano. El año pasado a un pibe le estaban pegando entre 3 y tuve santayuizos, después salieron un montón y éramos 5 contra 15 más o menos. Nos rompieron todos acá en la quina del colegio, eran todos y ninguno aceptó. ¿Te rompieron la cabeza? Sí, me explotaron todos. No, me mataron en el piso. Te tenés que ir al colegio. Y vos le di masa. Sí, me atribito. Escuchame. Lo que corresponde es ir y separar, obviamente, porque le están pegando a uno entre varios, todo bien. Pero no se separa para que haya show. Vas a separar y capaz los de afuera te pegan o te dicen, ¿eh, por qué separás? Porque tienes una piña. Y vos capaz querés separar y no podés. No se metan, no se metan, no se metan. ¿Por qué no hacés una denuncia? Porque no, porque es peor, porque es peor. Hace poco salió en el diario que a una piba le pegaron por linda. Sí. ¿Puede pasar eso? Por linda, por cheta, porque capaz que el novio tiene la pita, le gusta la pita esta linda. Por eso la agarran las pibas. Pero vos también le pegarías a una mina que es linda, ¿le pegás? No. ¿Si es cheta? Sí. Y siempre le pegan. Pero pará, si es cheta, le pegan por cheta. Pero a veces que la ves, si yo miré una cheta y te gana. Llega la nueva, es linda, se te va a llevar a todos los pibes, hay que dar a la palo. Ahora, ¿qué piensas de la violencia que se ve en todos lados? ¿No? En el colegio, en la barra brava, en todos lados. ¿Qué piensas? Solo todos, después de hoy. No, después de mambo. No me pasó odio. Antes era trompar o nada más. Pará, te sacan un cuchillo y una botella. Te cortan con una botella en cualquier lado. ¿Quién te cortó? Me cortaron en un bolito. ¿Por qué? Porque eran una banda de bolitos y yo era argentino. Ya se perdió lo de las manos, mirá. ¿Qué te pasó? Los independientes. Están todos con cuchillos, digamos. Antes por ahí un mano a mano era, bueno, hacíamos un mano a mano era la piña, antes, en viejo el tiempo. Pero ahora vos un mano a mano, te saco un cuchillo, te saco un pierro y vos qué haces. A mí como depende de cómo entran al colegio. Alcoolizados. Claro, también ahí entra el tema de la droga. Van a clase o salen de clase de la cabeza. A veces los profesores se dan cuenta, pero para no, porque ahora vienen los pendejos, vienen ratre y vives. Entonces vos le decís, sí, vos, ¿qué me tenés que decir? Porque la profesora no tiene respeto. Hoy en día no existen los códigos, no existen los respetos que había antes. Eso te iba a decir, digamos, el que pega más es más respetado en el colegio o es como más... No, porque por ahí pega más y vos el día que yo le pegué, el chaboncito cobró conmigo, no tiene más respeto. ¿Por qué? Vos va a haber pegado a todo lo que quiero. Yo le pegué, yo a veces le gané. ¿Cuál sería para ustedes el problema de lo que está pasando? ¿Cuál sería el problema? El problema, el problema es que hay personas que no saben nada de la vida, mamá. No, que se hacen nada. No, los papás no se ponen las pilas. Los papás se escuché a las pilas, ya creo que Guacho está estudiando y va a la casa a dormir. O sea, vos te das cuenta que tu viejo se rompió el culo un poco para que vos puedas estudiar y está bien sozo. Eso se da en cuenta todo. Papi, 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 papi. Así te lo juro. A toda la familia y dale. Señores, lo voy a dejar. Por último, la juventud, ¿está perdida o tiene futuro? Esta juventud la que está acá hoy en día, esta sí, esta tiene futuro. Tiene futuro. Una conclusión, digamos, estamos al horno los adolescentes hoy en día. ¿Les parece que puede cambiar esta realidad? Sí, si queremos, sí. Yo sé qué querés, pero vas a poder cambiar o no, la verdad. Yo te quiero y toda la gente puede y podemos llegar a cambiar y tener una comunidad mejor. Terrificio. ¡Ey! ¡Ey, pará, pará! ¡Eh, pará! Para el chape, eh, pará.